Y vamos a arrancar con un tema. La hizo pasar por loca para quitarle su casa. Y Laura precisamente rescató a Margarita, la llevó a vivir con ella y ahora quiere que la justicia ponga absolutamente todo y a todos en su lugar. ¿Listos para conocer su historia? ¡Comenzamos! No entiendo cómo Katherine fue capaz de meter a su mamá a un asilo y hacerla pasar por loca. Ni mi esposo ni yo le vamos a regresar nada a mi mamá porque la casa ella me la vendió y el departamento es mi herencia. Yo no soy ninguna aprovechada, como ellos dicen. Katherine es la aprovechada. Ella se quedó con las tarjetas de Margarita y se quedó con todo el dinero. No voy a permitir que la vecina de mi suegra ande metiendo sus narices en lo que no le importa. Laura, bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias por existir. Gracias por apoyar de esta forma a una señora que tenía totalmente nublada su vida entera. Una persona vulnerable, una persona que fue abandonada en un asilo, ¿no? Sí. ¿Tú tienes hijos? Sí, tengo dos. Tengo dos hijos. ¿De qué edades? Tengo una niña de ocho y un hijo de seis. Te pregunto esto porque a mí me resulta inconcebible que tu propia carne, tus hijos en este caso, por quien tú has dado absolutamente todo, se porten de esta manera tan cruel y despiadada como lo están haciendo con Margarita, ¿no? Claro, yo estoy muy molesta, Rocío, la verdad. Estoy muy enojada, herida, porque una persona como ella no se merece que la hayan echado a la calle, que la hayan metido en un asilo, que la hayan quitado su casa, que la hayan quitado su departamento. Creo que ella debería de vivir dignamente como una persona de su edad. Tú no eres nada de Margarita. No. Por eso te lo agradezco doblemente. Porque yo creo que si muchas personas o todos nos comportáramos como tú y reaccionáramos de esa manera ante las injusticias que pueda ocurrir a una persona de la tercera edad o a cualquier otro ser humano, una persona vulnerable o no vulnerable, ser humano, yo creo que podríamos cambiar el curso de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo conoces tú a Margarita en el asilo? Yo conocí a Margarita cuando tenía 15 años. Yo la conocí porque era amiga de mi mamá. Ah, claro, eres su vecina. Desde que era yo niña, yo la conozco. Entonces, la aprecio mucho. Cuando a mí me la entregan del asilo, la verdad, a mí me destruyó al verla cómo estaba, cómo se encontraba de esa manera tan... ¿Te marcaron a ti de la silla? No. No. La encontré por... Bueno, me la llevó Marta, la que era su... Que era la enfermera la que la ayudó a salir. Era la enfermera y era la que la... A ver, tú entonces tenías 15 años... Cuando yo la conocí. Cuando la conociste. Sí. O sea que hace 15 años y... Hace 15 años. Obviamente viste... Conociste al hijo que trascendió. Claro, conocí a Luis. Perdió un hijo hace un año. Claro. Margarita, luego también conoces a su hija, a Katherine. Katherine, sí, claro. Y ha sido injusta con su madre, porque la verdad... Él ha sido una buena madre. ¿Tú consideras que ha sido una buena madre? Sí, porque cuando falleció mi mamá, ella me apoyó en todo, me ayudó en todo, en los aspectos emocionalmente. En todo momento ella estuvo ahí. Pero con sus hijos. O sea, yo lo que quiero entender, Laura, es... Claro, con sus hijos también. Siempre fue una madre. Una madre presente, una mamá amorosa. Le pagó la escuela. Desde que ella enviudó, ella, como todas las mamás, se rifó a decir, ¿sabes qué? Yo voy a sacar a mis hijos adelante. Y lo sacó. Y lo sacó. Y les dio carrera, y les dio estudios. Y ahora que le paguen de esa manera o que le pague ella de esa manera no es justo. La verdad que no es justo. Oye, antes de que tú te enteraras de todo esto que está sufriendo Margarita, ¿cómo era Katherine con su mamá? ¿Cómo la veías tú con ella? Katherine era un poco así como agresiva, siempre con su mamá de... Yo no quiero esta comida. A mí me vas a vestir bien. Porque a mí no me gusta... ¿Mi lindrosa? Mi lindrosa. A mí no me gusta ese tipo de ropa. ¿Grosera? Sí, grosera. Yo siempre quiero lo mejor para mí. O sea, ella que siempre fue así, presumida, grosera, altanera, con su mamá. Entonces, pues no es posible ella hasta ahora. Porque si no ayudara a su madre. Claro. Y nunca la ayudó. Claro. ¿Cómo es posible que la dejó en un asilo? ¿Cómo es posible que la haya drogado? ¿Cómo es posible? No, exactamente. O sea, ¿cómo es posible ni siquiera que la haya dejado en un asilo sin su consentimiento, sino la forma en como la llevó al asilo, la manera en como ha manipulado... Sí, todo esto. Todo esto, toda esta documentación de la casa. Sí, no es justo todo lo que hizo. La verdad, como te comentaba, yo creo que a mí me gustaría tener a mi mamá y cuidarla y ayudarla. ¿Y ella cómo puede hacer esto a su propia madre? O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe? ¿Tú tienes mamá? Ya no. ¿Pero no te gustara tenerla, cuidarla, protegerla? Mira, sí me encantaría tenerla todavía. Se fue casi a los 98 años. Pero te voy a decir algo. Yo no me quedé con ganas de nada con mi madre. Le di todo y más de lo que esa reina se ha merecido. Pero a ella, le van a hacer sus hijos lo mismo. En un futuro ella va a pagar todo lo que hizo. Eso lo pensé. Ahora, ¿cómo está Margarita? Porque sé que físicamente anda mal, ¿no? Sí. ¿Tiene algún problema de salud importante? Sí, tiene un problema de salud. ¿Qué problema? Sé que tiene artritis. Tiene artritis. Y que ahorita trae una silla de ruedas porque no se puede valer por sí misma o se cayó o algo así. No, hace una semana se cayó. Ella se cayó, lamentablemente, pues ella ya no ve bien por lo mismo de la artritis. Entonces, ella perdió la vista un poco. Ve un 10%. O sea, no ve todo. ¡Wow! Entonces, para mí ha sido un poco complicado tenerla en mi casa porque mi casa no... Tu casa no está condicionada para tener la silla de ruedas, para llevarla, para traerla. Y como mi esposo trabaja, yo soy ama de casa, pues no la puedo como que subir, bajar, ayudar, apoyar al 100%. De hecho, por eso yo te pido de tu apoyo. Porque yo quisiera que ella esté mejor. Ya de hecho estamos moviéndonos con notario y demás para saber qué podemos hacer en cuestión legal, ¿no? Porque Katherine lo que hizo fue manipular documentos... Que no eran de ella. Y supuestamente puso a su nombre dos propiedades de Margarita, de su mamá. Un departamento y una casa. O sea, el departamento es el que rentan y del cual Margarita vivía. Claro. Que recibía 5 mil pesos al mes. No ha recibido durante ocho meses los 5 mil, son 40 mil. Y la casa es donde vive Katherine. Claro. Que fue donde fue despojada Margarita. Claro, fue despojada. Desde ese tiempo, desde hace dos años, ellos tuvieron problemas. Entonces, empezó este problema cuando su hijo Luis se iba a casar. Bueno, se casó. Él se casa, empiezan a tener conflictos entre ellos, que quien tiene las escrituras de su casa, porque ella se percató que ya no estaban las escrituras de esa casa que ella tiene. Pero Katherine culpaba a su hermano de que él había tomado las escrituras. Sí, lo culpaba, porque decía ella, no, es que él es el culpable. Y Margarita creyó en Katherine. Siempre creyó en Katherine, porque pues es tu hija, tú crees en tus hijos, tú tienes confianza. ¿Le dejó de hablar al hijo? Claro que sí, le dejó. ¿No se despidió cuando trascendió, cuando falleció? No se llega a ella a despedir en ese tiempo. Ella quisiera, ahora sí que, ahora me dice, ¿cómo quisiera Laura regresar el tiempo para poderme despedir de mi hijo? Todo lo que pasó y hasta ahora me dice, yo pienso que Katherine tuvo que ver algo ahí con la muerte de Luis. Con la, digo, con la muerte no creo, porque Luis tenía asterosclerosis, tenía problemas cardíacos, digo, tampoco se le puede... Pero pues a ver, a lo mejor el paro cardíaco, tú sabes que cuando tú te enojas, cuando tú estás molesto, te puede dar un paro cardíaco. La angustia, dices tú. Claro que sí. A mí lo que me parece muy injusto es que Katherine haya hecho creer a Margarita que su hermano, que estaba además con una condición de salud importante, se haya robado los documentos, cuando realmente la que había tomado los documentos era ella. Ella se quedó con los documentos. Y ella la acompañaba, ¿no? ¿Cómo hacer los trámites? Claro, lo acompañó con el notario. Ella fue y lo acompañó con el notario y le dijo, mamá, dame 15 mil pesos, vamos a arreglar estos papeles. ¿15 mil? ¿Le sacó todavía? 15 mil pesos. O sea, todavía... Porque ella hizo perder, ella hizo perdedizas ahora sí las escrituras. Y ahora para recuperarlas, le dice, dame 15 mil pesos para que la recuperemos. La llevó al notario. No la dejó. Ahora sí le dice, no te voy a dejar que las tengas tú, porque si no tú las pierdes. Entonces se las arrebató y ella se las queda. Entonces ya no dejó que su mamá la leyera. O sea, nunca leyó Margarita las escrituras y por eso le quitó el poder del departamento y de la casa. Sí, es que eran unas escrituras, porque no sabemos qué realmente sea, ¿no? Pues te invito a pasar al foro porque llegó el momento de recibir a Katherine en el foro y por supuesto ya una vez que llegue presentaré a nuestros especialistas. Adelante. No, perdón. Ni mi esposo ni yo le vamos a regresar nada a mi mamá porque la casa es mía porque ella me la vendió y el departamento es mi herencia. Mi mamá anda de chismosa con los vecinos que mi hija y yo la drogamos para meterla a un asilo. ¿Dónde le cabe tanta cosa a mi mamá? Que ni piense mi mamá que le vamos a dar ni un peso de la renta porque ya le dijimos a los inquilinos que los nuevos dueños somos nosotros. Bienvenido, Katherine. Ahora sí, les presento a David Ruiz, nuestro abogado. Y a Fraga Hostos, psicóloga y tanatóloga también. ¿Para qué y por qué hacer tanta cosa? Drogar a tu mamá, quitarle los documentos, meterle en el asilo. ¿Por qué entonces o cómo justificas que tu mamá, una vez que tú la invitas a comer, fíjate, además, en presencia de tu hija, de pronto tu mamá duerme y amanece o despierta en un asilo? Las caras no fueron así, Rocío. Mira, este... Aquí, este... Mi mamá me vende su casa. ¿Tienes documentos que lo avayan? Sí. Claro. ¿Tienes recibos, transferencia bancaria de ese dinero a la cuenta de tu mamá? No, porque fue todo en efectivo. Yo se lo di en... ¿En cuánto te lo vendió? Me lo di en una cantidad grande, no te puedo decir, porque, pues... ¿Por qué no dices la verdad? ¿Por qué no? A ver, si no me lo dices a mí, se lo vas a tener que decir a un juez. ¿Tienes que decir la verdad, Karine? Claro, sí, todo está... Claro, lo estoy hablando la verdad. O sea, tú tienes los documentos. Sí, claro. Todo está, todo está... ¿Y por qué no quieres decir la cantidad? ¿Por qué no? Porque eso es algo personal entre mi madre y yo. ¿Y por qué me volteas la mirada cuando te lo pregunto? ¿Estás buscando las respuestas por ahí? No, claro que no. Ah. No todo lo tengo legal y este... ¿Y de mi hija? No, mi hija se tomó el tema de que mi hija había drogado a mí, a mi madre. Mi hija tiene 12 años, Rocío. ¿Cómo...? ¿O sea que fuiste tú? Pero sin embargo lo hizo. No, claro que no. ¿Y por qué tu mamá... A ver, ¿por qué tu mamá estaba comiendo con ustedes? Sí. Tu hija, según tu madre, que no tengo por qué dudar de su palabra, le insiste en que bebiera agua y agua y agua. No, no, no. Ella no quería comer nada y después tu mamá lo único que recuerda es despertar en un asilo. Porque la drogaste. No, es que no, es que... O sea, mi mamá y yo platicamos. Katelin, ¿por qué no hablas la verdad? Tantito, por favor. ¿Cómo se llama? Me habla mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar el problema. Yo no tengo dinero, ¿cómo se llama? Voy a vender mi casa. Te quiero vender mi casa. Entonces yo le dije que sí. Entonces ella platicamos y ella me dijo que quería que yo estuviera con ella a platicar. Entonces yo le dije a mamá que yo, pues, la verdad... Vamos un poquito atrás, si te parece. Vamos a recordar el momento en que tu mamá te pregunta por las escrituras y tú le dices que las tiene tu hermano. No, yo no le digo que las tiene mi hermano. ¿Ah, no? O sea, yo le digo que hay que... Pero ella me dice que se le perdieron. Entonces yo le dije que lo checáramos. ¿Y tú las tenías? No, claro que... ¿Quién las tenía? No sé. Pero tú dijiste que las tenía tu hermano. Ajá, sí. Yo le dije que las tenía. Bueno, no. Podría ser que las tendría mi hermano. Ah, podría ser. Sí, o mi cuñada. O sea, porque ellas tenían llaves de la casa. ¿Y de dónde se te ocurría que alguien las podría tener? ¿A lo mejor porque tú las tenías? No, claro que no. ¿Realmente? ¿No? No, mi mamá me comenta que las llaves se las había dado a mi hermano para que la fuera a ver. Incluso también hasta a mi cuñada se le dio las llaves. Pero eso no tiene nada que ver con que alguien tome unos documentos indebidamente. No sé, porque ella tenía las llaves de la casa y ella entraba y salía. Sí, pero yo casi no la visitaba. Pero ella decía que tú llegabas a entrar. Yo puedo tener las llaves que las tengo, de hecho, de mi mejor amiga y nunca me voy a atrever ni siquiera a entrar. Yo también tenía las llaves de mi mamá. Jamás entré, jamás agarré nada. Pero por lo que dice Margarita, si llegaba a entrar ella, tú sí llegabas a entrar. ¿Y de dónde se te ocurre? Es porque era de visita. Katerin, pero ¿de dónde se te ocurre que hay las escrituras de mi mamá? Las debe de tener mi hermano. Pues porque yo no las tenía. Si no lo viste. Entonces, ¿qué más? Porque yo no las tenía. Entonces, ¿quién podría ser? ¿Pero por qué tu hermano? Pues porque era el único que entraba, Rosy. ¿Y no puede ser? Sí, todos los vecinos sabíamos que tú entraba. Ahora, tú te ostentas como dueña de las propiedades. ¿Tú sabías? No, no, no. ¿Tú sabes que legalmente, si tu mamá así lo dispone, puede recuperar sus propiedades? Claro que no. ¿No? No. ¿No lo sabes o crees que no? No, porque ya son mis... Ok, sí se puede hacer. La hizo pasar por loca para quitarle su casa. Dios mío. Hacerle esto a cualquier persona inhumano, injusto, ilegal y demás. Pero a tu propia madre, pues yo simplemente no tengo palabras. Y yo creo que no tiene ni nombre lo que está ocurriéndole a Margarita de parte de su propia hija, ¿no? David, Margarita, ¿pudiera, si quiere, recuperar sus propiedades? Desde luego. Primero se tiene que tener una vía ordinaria civil, evidentemente con una vista del Ministerio Público para poder señalar la comisión de todos estos delitos. Hay delitos contra la salud, hay violencia patrimonial, hay violencia psicológica, hay fraude, abuso de confianza. Todos ellos tienen que ser vistos y desahogados en su momento por un Ministerio Público a través de un tribunal también. en un juzgado penal. Sin embargo, en cuanto tengamos una documentación alterada, falsificada y de cualquier otro tipo, ante notario, y declarar bajo protesta decir verdad ante una autoridad, incluso también es un delito. Toda vez en algún momento de sentencia, ya sin interlocutoria definitiva, se podría determinar que las posesiones y los bienes muebles o inmuebles de los cuales fue despojada o desapoderada esta persona, la señora Margarita, claro que puede recuperarlos. Desde luego también Caterin tendrá que acreditar su dicho. Totalmente. Ahora, se agrava, todos estos delitos se agravan al ser cometidos contra una persona vulnerable, como lo es Margarita. Hablemos de que tiene 60 años y no la edad es lo que me importa tanto, sino su estado de salud. Su visión es del 10% apenas, muy limitada, tiene artritis, tiene comprometida la salud en otros temas, está postrada, hoy por hoy en una silla de ruedas, porque no puede valerse mucho por sí misma, y asegura que fue drogada para ser llevada de esa silla. Sí, desde luego, toda vez que ha sido alterada su conciencia, su consentimiento y su voluntad, que es esta parte de exteriorizar lo que yo quiero y lo que no quiero para llevar a cabo actos jurídicos, se agrava siempre cualquier delito cuando es una persona consanguina o no, pero sí integrante de la familia y de nuestro círculo cercano, primero en una tercera parte o hasta en una mitad, según el delito, pero siempre va a ser un agravante cuando es una persona tan cercana. Claro. Ahora, ¿qué tienes que decir a esto? ¿Lo sabías? ¿Te han asesorado así, Katherine? Claro, pero yo aquí vengo a presentarme porque yo sé que todo está ilegal, o sea, no tengo miedo. ¿Ilegal? Sí, sí, sí está ilegal. Ah, es que dijiste ilegal. No, legal. Y luego nos traiciona, ¿no? El subconsciente. El subconsciente, cuando cometemos cosas o situaciones de este tipo, definitivamente nos traiciona, o sea, llega un momento en que nuestra mente... Yo estoy aquí por algo y yo sé que... Yo estoy aquí. Juga, nos juega las peores pasadas. No tengo miedo. La verdad, no tengo miedo porque yo... Pues no tengo legal. Tengo la firma de mi mamá. Todo fue con un notario. ¿Estás aquí por qué pacificaste su firma? Mira. Claro que no, ya lo... A ver, Katherine, Katherine, primero, no tienes por qué tener miedo. Segundo, si tienes la firma de tu mamá o no, tampoco importa, porque lo que importa es lo que tu mamá diga. Su voluntad actual tiene que ser expresada. La mente es que mi mamá es una persona mayor de edad. No me digas. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Tiene 60 años. Estoy por cumplir 60 años, mi querida Katherine, jamás más lúcida y más segura y más... empieza a alucinar. O sea, ella... ¿Cómo va a alucinar? Si el niño que me ha contado ha sido real. Obviamente no alucina. No, no es todo real. No alucinas tú. No. Ese me hace que la que necesita ir a loquero eres tú. No, tú estás aquí por acá. A loquero no. A loquero no. A ver, primero, hay muchas cosas que tenemos que poner... porque ella está interesada en todo lo de mi mamá. Quiere que yo se lo de ella. Mira, a ver. Lo único que ha hecho... Katherine, por favor. Katherine, lo único que ha hecho Laura es auxiliar a tu mamá. Sacar la cara por ella. Darle un techo que tú no le das. Comida que tú no le das. Porque además, ¿qué necesidad de la señora de estar viviendo con la...? Sí, en un buen lugar a mi mamá. Es que yo busqué lo mejor para mi mamá. ¿A dónde? En un asilo. Ah, pero pues es malo. Ah, o sea que sí, ¿sí la llevaste? ¿Sí? ¿Bueno que no? No, sí la llevé porque ella me lo pidió. No me digas. Cuando nosotros fuimos a comer ella me lo pidió. Ella dice lo contrario. No. ¿Cuánto pagabas del asilo? Del asilo pagábamos cuatro mil pesos mensuales. Ah. Oye, y también ella te dijo que cobraras indebidamente las rentas a los cinco mil pesos porque llevas ocho años, ocho años, ocho meses, cobrando cinco mil pesos. Ah, es que lo que pasa es que ella me dedó esos departamentos. Ella dice que no. No te dedo nada. Todo está por escrito. Sí, todo está por escrito. Para eso hay un papel. Hay un papel. De hecho, tiene que haber varios papeles. Sí, claro. Y no son papeles, son documentos, ¿no? Legales. Sí, claro. Que tienen que estar, pues, notariados. Claro. Una reescrituración ante notario. O sea, no solamente una hoja firmada. Es más, aunque fuera la hoja... Vamos a poner que fuera la hoja firmada y la firma de la mamá porque, ojo, tengo entendido que tú sacaste la firma con engaños. O sea, le hizo firmar un documento que ni siquiera leyó Margarita. Y porque él ella quería recuperar sus escrituras que se habían perdido, es que firmó un documento. Pudiera tratarse de ese documento. Desde luego, aquí hay dos vertientes que son importantes, no solamente que tenga claro Catherine, sino también el público en casa. Para que ocurra una herencia, siempre debe de ocurrir otra cosa. Precisamente la muerte del testador o del propietario. Hoy estamos hablando que la señora Margarita está viva. Sí. No ha heredado nada. Catherine no ha recibido nada mediante adjudicación si es que estamos hablando de herencia. Sería una donación, entonces. Otra cosa muy diferente es la donación. Pero en todos los actos jurídicos, incluso el testamento, como es solemne, el tema de la donación o la compraventa, suena ante notario, precisamente por la seriedad que amerita. Claro. Independientemente de que esté o no la firma de la señora Margarita en estas escrituras, en estos contratos, que al final es prueba fehaciente del consentimiento, puede estar viciada su voluntad. Y precisamente es ahí donde puede invalidarse o nulificarse el acto jurídico si se acredita que todos estos elementos que son rompecabezas de la teoría del caso en donde la señora fue llevada a un asilo, a una casa de descanso, en donde fue despojada y desapoderada de sus bienes muebles o inmuebles, y toda esta conclusión nos lleva a entender que precisamente fue para que una persona se pudiera llegar de todo esto, desde luego, a todas luces, en algún momento la sentencia va a determinar que sean nulificados estos actos jurídicos. Ya basta con que exprese su voluntad. Siempre no quiero o siempre resulta que fíjate que la herencia pues ya no va a ser tal porque necesito, tuve una eventualidad, tuve una emergencia, ¿no? Quiero vender mis propiedades. Pues yo sabré si lo quiero recuperar o no. Y por otro lado, ningún notario va a permitir que una persona se quede sin patrimonio. Uno de los atributos de la personalidad, además, como lo sabemos, el nombre, la nacionalidad, el domicilio y otros datos generales de una persona es el patrimonio. En el momento en el cual se lleva a cabo esta entrevista y se va a vender, donar o heredar un inmueble, se le pregunta siempre, ¿usted tiene más patrimonio? Porque no pueden vender todo, porque no pueden quedarse sin nada. Sin nada. Exacto. Entonces, aquí es donde me llama mucho la atención que la señora Margarita haya dispuesto y haya sido de su voluntad y haya tenido ese consentimiento para poder quedarse sin nada y además, también me gustaría saber qué ingreso tuvo, con qué podemos acreditar, en dónde llegó esa transferencia, cuánto fue lo que recibió. Sí, ¿dónde están los fondos de ese dinero? Porque solo le dio efectivo y ¿dónde está el dinero? Si la señora fue puesta en un asilo, fraga, en estado inconsciente, de pronto despierta y dijo, oye, no traigo ni mi monedero. Es que el dinero... Tantito, por favor, no traigo ni mi credencial, este, mis tarjetas, ¿quién me trajo aquí? ¿No? Pues la llevó la hija, sin su consentimiento. Está claramente que, visto que esto fue un fraude, que fue un robo, que ha sido despojado de todo, de una forma de verdad súper trágica, para mí se me hace muy vulnerable hablar sobre el tema de ancianos o de adultos mayores. Yo hice prácticas profesionales en un asilo y de verdad eran historias, Rocío, marcadas de mucha soledad. Sí, hay muchas. Sí, me preocupa. Te quería preguntar, Caterina, ¿tienes algún tipo de estudio neuropsicológico donde te avale que tu mamá tiene algún tipo de demencia, como lo que escuché? Ahí mismo en el asilo no lo dijeron. Ah, pero hay un estudio de alguna neuropsicóloga que haya dado ese diagnóstico, eso es muy importante. No, no como tal. Ok, entonces tu mamá no tiene ningún tipo de demencia. Exacto. Pero es que a final de cuentas es que mi mamá, pues ya, es que mi mamá alucinaba. O sea, es que... ¿Según tú? Pues es que yo. Pues según tu mamá, alucinas tú. Entonces yo creo que a lo mejor la que está alucinando, que heredaste, eres tú. Es que mi mamá me vendió la casa mucho antes y es que mi mamá con dinero ella, no sé qué hizo con dinero en realidad. ¿Cuánto tiempo antes, Caterina? Tiene como un año. ¿Sí? Me vendió su casa. Justo coincide con el fallecimiento de tu hermano. Pues claro, porque después de eso ella me empieza a preguntar, ella me dice que le ayude a conseguir lo de los papeles. Digo, vamos con un notario, vamos y yo te ayudo. Entonces lo arreglamos, o sea, todo es legal. O sea, yo no tengo miedo de nada. Y es humano también lo que estás haciendo. Digo, según tú es legal y lo vamos a investigar. De hecho, ya lo están haciendo en este momento. Pero humano, ¿qué tal? O sea, ¿es humano lo que estás haciendo con tu mamá? Es que yo no sé qué es el inhumano. yo no sé por qué. Tu mamá no está en el asilo. O sea, el meter a mi madre a un... A ver, señora. A ver, señora. ¿Quieres que te conteste o no? Es que no es malo. ¿Quieres que te conteste o no? ¿Quieres que te conteste o no? Yo siento que no es nada de malo porque a mi mamá y la ayudaban. Entonces no quieres que te conteste. Pues es que no tiene nada de malo. ¿Tiene algo de malo? Para mí, sí. ¿Por qué? Porque eres su única hija. Independientemente de que eres su única hija, ella cuidó de ti cuando tú eras una niña. Pero ella me lo pidió. Y además, a ver, señora, así se hinque. Si mi madre se hubiera hincado y me hubiera suplicado ir a un asilo de ancianos, mi respuesta es no, señora. ¿Por qué no? Porque yo le puedo dar todos los cuidados en casa porque puedes poner una enfermera, porque puedes multiplicarte por 25 personas y darle mucho amor a esa persona que era por ti. También quería convivir con gente de su edad. O sea, por eso mi mamá me lo pidió. Oye, mujer, ¿de dónde sacas tanta fantasía? ¿Cómo fantasía? Ella no dice eso. Pero es que mi mamá ya está grande, mamá se le van las hebras, mamá habla lo que no. ¿Las hebras o las cabras? Porque las hebras a lo mejor se te fueron a ti, pero se dice se le van las cabras. Y yo le he dicho al monte a pastar, a entretenerse, ¿no? Entonces es que mamá habla lo que no. Oye, mujer, ¿has oído aquella frase de somos el cuento que nos contamos? No. No. Bueno, te lo regalo, te regalo. Te estás contando una historia. Laura, ayúdame, por favor. Te estás contando una historia que no existe. ¿Por qué no existe? Te estás contando una historia muy distinta a la realidad. Tu mamá no dice eso. Pues no, porque mi mamá... está expresando la voluntad, su voluntad, Laura, por favor, de regresar a su casa, volver a tener sus cinco mil pesitos de la renta de sus inquilinos y vivir su vida en paz. porque al final te cuentas la casa me la vendió. Otra vez. Tu mamá... Mira. Ay, Dios mío. Es que... Es que... ¿A quién se le ocurre, no? Pensar eso. Es su casa. Vamos a suponer que sí te la haya vendido. Es tu madre. O sea, tú ni siquiera la tendrías en la casa que fue de tu madre en caso de que te la hayan vendido. Ella me dijo cuando falleció mi hermano me dijo que me fuera con él, que se quería ir conmigo. Yo le di un departamentito, yo tenía un departamento, bueno, no mío, de mi esposo. Entonces, ahí la tuvimos... Era un cuarto. Era un cuartucho. No, no era un cuartucho. Era un cuartucho. Nunca había ni sus cosas. ¿No fuiste? Era un cuarto que ni la puerta cerraba, público, ni la puerta cerraba. ¿Y qué cosa? A ver, tú vives en un cuartucho porque tú estás en tu casa. Lo que te cuente te vas a creer. Por eso, porque tú estás en su casa y no vives en un cuartucho. Tú no sabes nada. Y tú sabes todo. Claro, porque pues yo lo viví. Pues sí, porque tú te mereces todo lo mejor y tu mamá lo peor. Pero te hemos estado investigando y lo vamos a seguir haciendo. Claro, por supuesto. Yo no tengo miedo de nada. Yo le dije, no tengo miedo de nada porque aquí mi mamá... No estamos para darte miedo, estamos para hacer lo correcto. Yo hice todo lo que he podido por mi mamá y mi mamá me está... Ok, adivina qué, adivina qué. No creo que hayas hecho todo por tu mamá, pero te tengo una muy buena noticia y lo vamos a hacer. Pues la hizo pasar por loca para quitarle su casa. Ese es el tema. Y el otro tema, entre muchos que tenemos que ver el día de hoy, de los cuales tenemos mucho que aprender público, es, ¿tiene algún derecho o posibilidad, digamos, de ganar una demanda, estoy hablando de Katherine, contra Marta, la cuidadora del asilo donde estaba Margarita, contra su voluntad? Antes de que contestes, adelante con Marta. Yo no soy ninguna aprovechada, como ellos dicen. Katherine sí es una aprovechada. Ella le quitó sus tarjetas a Margarita y se quedó con todo el dinero. Yo perdí mi empleo por ayudar a Margarita. Ella quedó de ayudarme. Yo soy una persona de la tercera edad, no tan fácil consigo un empleo. He tenido que andar cuidando niños, clavando, plancheando ajeno. Eventualmente vengo a ver a Margarita para que me ayude, porque yo no tengo para comer. Bienvenida, Marta. Te hice pasar porque estamos a dos de escuchar a David, a nuestro abogado, sobre una supuesta demanda que quieren interponer en tu contra por haber ayudado a Margarita a salir del asilo en donde estaba en contra de su voluntad. David. Bueno, desde luego, el hecho de interponer una demanda no solamente requiere de muchísimos elementos, no solamente de acciones legales y de forma y fondo, quiero decir, sino también de un resultado probable. Muchas veces encontramos resoluciones de juzgados que dicen esto se desecha o se previene porque no reúne los requisitos tanto de forma y de fondo en contra de una persona. No está sustentada de nada. Las pretensiones legales deben de estar allá afuera. Desafortunadamente se habla mucho de argumento y de fundamento, pero precisamente una cosa es la argumentación lógico-jurídica y otra cosa es el tema de los artículos, la fundamentación en donde encontremos precisamente los preceptos legales que pudieran tener este sustento en contra de una persona o en beneficio del actor, que en este caso sería Katherine. Sin cambio, aquí lo importante es que usted esté tranquila porque lo que usted hizo, tanto la omisión que Katherine tuvo respecto de su madre, no fue otra cosa más que ayudar a la señora Margarita. Entonces, veo muy poco probable que en este caso pueda tener una resolución favorable Katherine en contra de la señora. Claro. Ahora, ¿con qué justificación Marta te quitan en tu empleo? Pues que no debía haber sacado a la señora puesto que fue en contra de la voluntad de su hija. No, pero ella también estaba en contra de su voluntad. Tú la sacaste. Sí, porque además la señora... tú la rescataste. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que se van a ir en contra tuya porque simplemente tú lo que estás haciendo es auxiliar a una persona que está indebidamente ahí? Incluso a la fecha me siguen amenazando con una denuncia independientemente de que perdí el empleo. Claro. ¿Quién? Los del asilo y su hija. Fíjate. Sí, porque no lo pasé por alto. Ya tienen la información porque tú no la pasaste por alto pero nosotros tampoco lo vamos a pasar por alto. No, yo... Ni vamos a permitir una injusticia semejante. No es una injusticia porque ella no llegó ni drogada ni nada. Para mí sí lo es. ¿Y se agrava cuando va o sucede o está en contra de una persona vulnerable como tu mamá? ¿Y ahorita qué quiere que piense? ¿Imaginas mamá le ha dado más a ellas que a mí? Sí, estaba drogada la señora. Pues no, no estaba drogada porque todavía me despide de mi mamá. No te pegues en el micro, please. Tú no le das ni un techo a tu mamá. No tienes la más mínima consideración hacia tu mamá. No, no le doy un techo Yo más bien veo mucho odio como si tu mamá te hubiera hecho algo de toda la vida, Fraga, y veo como una hazaña, o sea, unas ganas de... ¿no? De... de... de comerte a la señora para mamá. Desde que era joven. que estaba observando que debe de haber una historia, una huella ahí de la infancia que no ha trabajado Katerin y está resentida y rechaza a su mamá por eso a tal grado a todo esto que estás... que eres capaz de hacer y me preocupa porque puedes llegar a otros límites. Ahora, una cosa, Katerin, ¿tu relación con tu mamá fue buena en tu infancia de pequeña? Sí, fue muy buena. ¿Tienes algún enojo? ¿Por qué la rechazas tanto? Pues no, simplemente que siempre le quiso dar más el lugar a las vecinas, a sus amigas y pues ella, pues, es solo eso, pero a final de cuentas no hay como un reproche a su mamá. No, porque es que... Pero estás actuando, como psicóloga te lo digo, estás actuando con un rechazo y con una... de verdad enojo y resentimiento en contra de tu mamá que no ves para... o sea, no escuchas, no estás como abierta a recibir este tipo de sugerencias que no estás bien. Lo que estás haciendo en contra de tu mamá no es sano, no es bueno. Además de las mentiras, como te lo comenté, no tienes ningún diagnóstico en donde digas que tu mamá se le van las cabras, como tú dices, que los psicólogos le llamamos, pues, algún tipo de demencia. Entonces, trata de abrir, escucha, escucha, porque este tema es bien importante. Tu mamá pudiste haber, inclusive, pues, atentó en contra de su vida. Se puede haber muerto tu mamá con la droga o no sé qué tanto le hayan puesto. Y me voy a ir más allá. Tú imagínate y lo primero que pensé fue, ¡guau! Lo que es capaz de hacer alguien por un puñado de pesos. Y cuando digo puñado de pesos es la cantidad que sea, señores. No nos vamos a llevar absolutamente nada cuando nos vayamos. Nada, ni la ropa, porque si nos van a incinerar a lo primero que sale volando en la ropa. Pero, ojo, ojo, karma, lo haces en frente de tu hija de 12 años. Tu hija está participando de un delito, le estás haciendo con partícipe de un delito. Pero, además, más importante y urgente que lo atiendas. Ojo, te puedes acordar de mis palabras. Ojo, todo ese resentimiento, todo ese rechazo, todo ese odio contra tu mamá que se te nota y lo transpiras por cada poro de tu cuerpo, se lo estás transmitiendo a tu hija. ¿Qué te esperas? Mucho coraje, porque, o sea, como mi mamá, yo todavía que la ayudé a mi madre, me cataloga como... ¿La ayudaste? Sí, claro. ¿Y qué hizo por ti tu mamá? Pues, sí, ¿qué hizo por ti? Hablar bien mal de mí con toda la gente. ¿Cuando eras niña, ¿qué hizo por ti? ¿Te acuerdas, Cateri? ¿Eso hizo todo por mí? Yo también lo di todo por ella, pero ahora... Y así se lo agradeces. ¿Ahora? ¿Ahorita qué? ¿Cómo se lo voy a agradecer? ¿Cómo quiere que le agradezca cuando mi mamá anda hablando todo mal de mí con toda la gente? ¿Cómo no va mal de ti? Si tú eres el europeo... Haciendo daño a tu madre, sigues haciéndole daño a tu madre, tu mamá estás diciendo la verdad. Tú lo que tendrías que hacer, lo que cualquier persona normal, agradecida, buena hija o buen hijo haría es, Dios mío, mientras mi madre viva, ahí está. Que viva en su casa. Yo digo que ahora que la señora, pues ya que está aquí, pues sí, ahora que ella se haga cargo, ya no se hagan cargo de ella, porque a final de cuentas, pues ella la quiere mucho. Ok, vamos otra vez al término legal. ¿Y por eso a tu esposa le fue a pegar? ¿Tú sabes que tienes la obligación legal de ver por tu mamá? O sea, que te pueden obligar, así como vio por ti, tú tienes la obligación de velar por ella. Sí. ¿Lo sabías? Sí. ¿Y te vale? Pues no, no me valía. Otra vez, ¿no? Acá está respondiendo... Pues es que ya vi que mi mamá le está dando más helado a ellas, porque pues por algo están aquí ellas. No estamos hablando de ellas, estamos hablando de ti. Pues yo tampoco lo estoy diciendo, ¿no? Que si ahora tengo, si mi responsabilidad es ver a mi mamá, pues que lo vean ellas, porque pues la señora quiso sacar a mi mamá. ¿Por qué era el deudar? Porque ella no tenía por qué sacar a mi mamá. Katerin, Katerin, escuchemos. Tenemos estos dos orificios para escuchar y este se supone que para pensar. Escucha y razona, por favor. Conecta. ¿Quién es la hija de Margarita? Yo. ¿Quién tiene la obligación legal? Yo. ¿Y entonces por qué sigues diciendo que ellas vean por tu mamá? Porque mi mamá me pidió a mí el favor de que yo la metiera en un asilo y ellas y vino la... Tu mamá no hizo eso y te lo puedo asegurar y garantizar. No, sí lo pidió. Vamos a suponer... Sí, sí. ¿Consciente no fue? No. Tu mamá iba drogada y posteriormente... ¿Servirías como testigo, Marta? Claro que sí. ¿Entró drogada? ¿Entró en estado inconsciente? Sí, totalmente. ¿Tú la recibiste? No la recibí, pero sí la asignaron a mí. Ok. ¿Y qué te decía Margarita? Pues, momentáneamente estaba inconsciente. Posteriormente que cuando empezó a despertar... ¿Reaccionar? Estaba desorientada, totalmente desorientada. ¿Que preguntó por el monedero? ¿Que preguntó por sus tarjetas? Por todo, por todo, por todo. Sí, porque al final cuando ella entró ahí y no le ingresó. Su hija. ¿Hay firma de parte de su hija del ingreso al asino? Sí, además del médico que la recibió. ¿Hay una hoja? Hay una hoja de ingreso. Fíjate nada más. Ahora hay que ver, investigar qué tanto llenó Katherine. Porque si mintió sobre el estado de salud de su mamá, no sé. Híjole, ya voy a pensar bien mal, pero hasta medicamentos. ¿Por qué no se lo dejaron pasar? ¿Hasta medicamentos para mantenerla, ya sabes, aletargada, sedada, pasiva inclusive, ¿no? No, ella iba consciente y caminando. Ella dice que son malas. Y las tarjetas y todo se me quedó porque ella no se lo dejaron. ¿Por qué te tengo que creer más a ti que a tu mamá? Si tu mamá dice que no. Porque es que mi mamá ya no dice la verdad. No. No. ¿Y tú sí? Sí. ¿Y por qué me parece que tú no? No lo sé, pero yo la verdad digo... Ella dice que a su mamá se le van las cabras. Cuando su mamá recién ingresó, me decía que la habían ingresado por trastorno. Y no es cierto. No, sí, porque mamá ya empezaba a lo cual alucinar en decir cosas. Como ahorita. Mamá dice muchas mentiras. Pero con el transcurso del tiempo la señora reacciona perfectamente. ¿Y tu marido? Mi marido, pues... ¿También dice mentiras? No. Tu marido hasta le fue a patear la puerta. ¿De quién fue la idea de despojar... Porque mi mamá hablaba bien mal de mi... No, de mi mamá. Ah, te quedaste pensando. No, de mi mamá. Adelanto con Víctor, por favor, público. No voy a permitir que la vecina de mi suegra ande metiendo sus narices en lo que no le importa. Katherine es la única heredera. Margarita ya pronto se va a morir. ¿Para qué quiere casa, departamento, dinero? Ahora mi suegra nos quiere quitar la renta de los inquilinos. Son cosas de nosotros y eso no se lo vamos a permitir. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Tienes madre? Sí. Yo creo que no. Sí. Con lo que estás haciendo con Margarita, no lo creo. ¿Tú cuidas a tu mamá? Sí, yo la cuido. ¿Cómo? Pues la tengo en mi casa, la tengo bien atendida. ¿Y por qué entonces Margarita no se merece lo mismo que tu mamá? Pues nuestro tema es la hizo pasar por loca para quitarle su casa. Increíble que esto suceda, pero cierto. Y además, qué triste viniendo de tu propia sangre, de tu propia hija. ¿Tú lo harías con tu mamá? No, claro que no. ¿Despojarías a tu mamá de su casa? No. ¿Y por qué lo hiciste con tu suegra? No lo hicimos. Ella nos vendió su casa. No, no está vendida. Claro que sí. La casa se la vendió mi esposa. Es la palabra de ustedes contra la de Margarita. Margarita está viva. Y contra los hechos y las pruebas. Y las pruebas no existen. Tenemos los documentos. Debe de haber pruebas contundentes de que ustedes entregaron cierta cantidad. Pero además, tiene que ser hasta ante notario público, mi querido David, por un efecto de legalidad ante el SAT. Precisamente para tener un control administrativo y de impuestos, contribuciones que son obligaciones de cualquier ciudadano y a los cuales el notario también tiene que tener esta correspondencia. Todos los bienes inmuebles que sean superiores en cuanto a 365 unidades de medida, me parece, si no me equivoco, tienen que ser ante notario público. Si ustedes celebraron un contrato privado, pues obviamente hay una evasión fiscal. Podría presumirse que hay una simulación. Y si fue ante notario, pues hay un requisito que a mí me parecería más interesante de mencionar no solamente con nuestros invitados, sino en público en casa. Sí. Hay un registro público de la propiedad y del comercio en la Ciudad de México. En otras entidades federativas tiene otra denominación, el Instituto de la Función Registral en el Estado de México, en donde hay un folio real en todas las escrituras de los inmuebles que están inscritos o registrados precisamente ahí. Si este folio real no es actualizado con la escritura y corresponde al actual propietario o a la persona compradora de este bien inmueble, la compra-venta o la posesión o la propiedad de este inmueble es inválida. Por eso se dice que primero en tiempo, primero en derecho, para poder nosotros tener un respaldo de que hemos actualizado la propiedad de este inmueble y que somos nosotros quienes tenemos la posesión o los derechos reales. Más adelante me gustaría platicar de esto. Claro, porque independientemente de lo que ustedes hayan hecho o no hecho y quién les haya ayudado o no para legalizar o transparentar la operación, hay un notario que tuvo que haber dado fe y legalidad de esa transacción y esto ante la ley. Y ese notario, si es un notario que se digne serlo, no va a poner su cédula en riesgo para que dos personas como ustedes o quien sea se beneficie de una transacción así. ¿Lo sabían? Sí. Sí. Pero como te comento, todo está en regla. Qué bueno, porque van a necesitar demostrarlo. Claro. Ya entramos nosotros a investigar y estamos nosotros, yo de mi bolsa, pagando para que se haga justicia y que se transparente la operación y que Margarita realmente reciba lo que le corresponda. ¿Cómo ven? Claro que sí, los documentos están en regla. Y lo peor porque tú la demostraste. No, no, no. Sí, claro, porque fuiste a romper. No, yo no fui a romper nada. ¿Qué? ¿Cómo? Para romperle la puerta. No, claro que sí. ¿A quién? El departamento, a Margarita, porque él le prestó un departamento donde nosotros era mi departamento. Y por eso quise hablarle palabras obscenas. ¿Cómo? O sea, ¿fue a vandalizar la casa de Margarita? Sí, fueron su departamento. ¿Quién? ¿Usted es la que viene de México? Por favor, por favor. ¿De qué me estás hablando? ¿Porque necesito saber? No, 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 no. Aquí mira, te voy a contar lo que realmente pasó. Primero me va a contar Laura y ahorita vengo contigo. ¿Te parece? A ver, ¿qué pasó? ¿Vandalizó la propiedad de Margarita? No, aparte de que la vandalizó antes, que los vecinos vieron y también mis hijos vieron para que la espantaran. Y con eso agarraron y se la llevaron al cuarto. O sea, estás hablando cuando Margarita vivía ahí. Claro. ¿Tienes pruebas? Para asustarlas. Nosotros nos vieron. ¿Cómo va a engañar un niño de ocho años? ¿Cómo va a engañar un niño de doce años? No, claro que no. Aquí la única que viene de metiche es usted. ¿Qué tiene que ver la niña de doce años? Pues porque dice ella que mi hija la drogó a mi propia madre. Pero estamos hablando de la vandalización. No, por eso, porque dice que su hijo no... ¿O te quedaste atrapada en lo de la droga? No, pero es que dice que un niño de ocho años no miente. Claro que no, mi hija jamás me diría. Pues es que sí, la mente nos juega mal, ¿no? Y te la llevaste a un cuartucho y ¿qué hiciste después de los siete meses? Nosotros la tuvimos ahí, le dimos casa, le dimos comida, ¿Y ese departamento o es ese cuarto que tú después le cantaste y le dijiste, pues en todo caso usted me debe renta? No, no le cantamos nada. Le hablo con groserías a ella. Ese día yo llegué, inclusive llegaba de pagar la luz del departamento y ella me abrió muy agresivamente y tenía un florero ahí al lado. ¿No te parece agresivo lo que ustedes han hecho en contra de ella? No, no, claro que no. En ningún momento hemos sido agresivas con ellos. Dejarla sin un techo no es agresivo. Hemos visto por ella. Dejarla sin dinero porque ustedes han cobrado la renta indebidamente. Son cosas de nosotros. Se han pagado. Son cosas de nosotros. Y nosotros se pagaron el medio. Hemos gastado. O sea, ya es tuyo también. Claro que sí, nosotros compramos esa casa. ¿Cómo va a ser tuyo si tú ni trabajas? A ver, te voy a dejar algo claro. Ella se lo heredó. Te voy a dejar no heredó nada. Y además, otra vez, y te lo tengo que poner, te tengo que poner al tanto de la situación por si no escuchaste. Vamos a suponer que haya heredado. Margarita está en todo su derecho legal de hacer retroactivo ese testamento o esa donación o lo que haya sido. ¿Cierto? Bueno, en tanto ella tenga vida. Sí, desde luego, pero hay elementos que me llaman mucho la atención que no están logrando comprender y siguen en un tema de defensa absurda y de verdad es una aberración jurídica porque no se puede heredar en vida y lo hemos dicho incontables veces en este programa, por un lado. Por otro, yo esperaría que los ingresos que ustedes perciben, si tanto hablamos y presumimos de una compraventa y que pagamos cierta cantidad de dinero, los ingresos que ustedes perciban concuerden con las cantidades que hayan pagado porque si no también estaríamos hablando de una discrepancia no meramente fiscal pero sí de congruencia en donde independientemente de lo que la señora Margarita haya hecho o no con el dinero, cualquier persona en su sano juicio y antenotario debe acreditar que entregó y la otra que recibió tal cantidad, modo, tiempo y lugar. Lugar, fecha, evidentemente, bajo qué objeto, una compraventa o una donación. Una herencia no puede ser porque la señora Margarita sigue con vida. Claro. Entonces, otra cosa, el hecho de que estén administrando un bien inmueble que sea o no de su propiedad, si es cierto que la señora Margarita estaba bien en la casa de descanso, ya hubiera regresado por su propio pie. Claro. Si es cierto que le estaban administrando estos bienes inmuebles para beneficio de ella, ya le hubieran entregado este dinero también a la señora Margarita. Nada de esto concuerda y por eso digo que es una aberración jurídica. No, pero además a los inquilinos le fueron con mentiras. Tú le fuiste a decir que tu mamá está enferma, que está imposibilitada de cobrar esa renta y que te la tenían que entregar a ti. Y eso fue desde hace ocho meses. Sí. ¿Por qué la mentira? Porque ella me dijo que yo la fuera a cobrar. ¿Quién? Mi madre. Que no. ¿Y cómo hiciste que hiciste con ese dinero? ¿Tienes un contrato de arrendamiento con los señores, con los inquilinos? No, es que no, es que mi mamá me dio a mí, o sea, mi mamá habló conmigo y mi mamá me dio a mí esa autoridad. ¿Tienes un contrato? No, no tengo un contrato. Entonces, ¿estás fuera de la ley? ¿Puedo estar fuera de la ley? Ay, caray, a ver, a ver, otra vez. A ver, clase de leyes, clase de leyes. ¿Por qué está fuera de la ley la señorita? Bueno, entonces, cuando... Cobrando una renta y rentando un departamento que no, donde no existe un contrato. No, es que cuando mi mamá me dijo, cuando yo fui a hablar con los inquilinos... Debe de existir un derecho, precisamente, que podamos presumir para llevar a cabo el cumplimiento de una obligación. ¿Qué quiere decir? Independientemente de que este bien inmueble sea de usted o no y está en representación de alguien más, naturalmente debe haber un poder para actos de administración, leitos y cobranzas en donde, precisamente, la persona que va a pagar esta renta o cualquier otro tipo de obligación tenga la certeza de que a quien le va a pagar le va a transmitir el pago a la otra persona que tiene un derecho. Y es donde hablamos de los derechos reales. Son tres, derechos reales en cuanto a propiedad, uso y disfrute o el arrendamiento y todo lo que tenga que ver. Aquí hay un momento en donde se pierde la obligación en donde debería de cumplirse a favor de la señora Margarita. Claro. No hay una personalidad acreditada, no hay un poder de por medio. Entonces, está todo al revés. No, cuando mamá me pide que yo vaya a cobrar lo de la renta... Ahorita te voy a comprobar cómo tu mamá no te pidió nada, pero ¿y luego? Yo les comento solo a los inquilinos, después mi mamá entonces me dona el departamento con papeles, con firma, con todo. No te dono, Cate. Sí, claro que sí, porque tengo papeles, tengo pruebas de que ella... Compraste al notario. No, no compre, no. Sí, claro que no. Compraste al notario. No, no tenemos documentos y todo es legal. A ver, el notario ya estamos en contacto con él. No, no, no. ¿Quieres quedarte con algo de mi mamá? Porque aquí sí se ve. Si tú eres la interesada y tú eres la interesada. ¿Tú te quieres quedar con las cosas? Desde que estabas chica, desde que estabas chica siempre te metías ahí en mi casa y querías a fuera tener todo. Víctor y Caterina, no piensan. ¿Tú porque tú no tienes corazón? No, sí lo tengo. ¿Con quién se van a quedar sus hijas cuando están ustedes en prisión? No vamos a estar en prisión, van a estar con nosotros. ¿Ustedes creen? ¿Y si sí? No. Yo creo que ustedes lo dirían pensando. Tenemos todo bajo regla, todo está estipulado conforme a la ley y tenemos documentos que lo comprueban. Lo siento por tus hijos, Víctor. No, no, no. Yo también voy a demandar contra ti. Bueno, tengo llamada telefónica, señores. Tengo a Lisbeth, la inquilina, en la línea telefónica. ¿Listas? Lisbeth, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Rocío. Pues, aquí con muy malas noticias. Estoy molesta, concertada, sí. A ver, molesta, muy molesta, Rocío. Pues, me imagino, pero te marcamos para que, digo, ponerte al tanto porque no queremos que te metas en un problema, por supuesto. Yo sé que te han ido con un cuento que no es verdad, que doña Margarita está imposibilitada para poder recibir el dinero de la renta. Y la realidad es que han estado cobrando indebidamente esa renta a nombre de doña Margarita y te fueron con engaños. Ella no ha recibido ni un solo peso desde hace ocho meses. Es decir, le deben los 40 mil pesos que equivalen a los ocho meses de renta, cinco mil por mes, y yo no sé si te pidieron depósito o no, pero ni contrato tienes. No, efectivamente no. Yo a Caterine, cada mes que ella va por la renta, yo le pido mi recibo y se lo exijo y siempre me dice que se le olvidó, que no está, que su mamá se lo iba a firmar, pero como está imposibilitada, que estaba enferma, no me ha dado ningún documento que acredite que yo le estoy pagando los cinco mil pesos mensuales, Rocío. A ver, ¿por qué no le has dado ningún documento? Porque como tal no he arreglado bien los papeles. No. Ni un recibo. No, no sé. Nada que compruebe que está recibiendo cinco mil pesos. No, nada más en una libreta he apuntado y le he puesto lo de la firma. Como abonera, como abonera. No, no tengo ninguna libreta, Caterine. Tú nunca me has mostrado ningún documento. ¿Qué tienes que decir? Porque ya le dije, no, no he arreglado un documento así como ese. O sea, tú la ley te la pasas por el arco del triunfo. No, simplemente con la firma de mi mamá. ¿Tu mamá no firma absolutamente nada, o sí? No. 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 La señora Margarita, a ver, Rocío, ¿me permite? ¿Me permite? Por supuesto. La señora Margarita, cuando yo hice el trato con ella, cuando me rentó el departamento, ella sí me entregaba documentos firmados, me entregaba mi recibo, me dio un contrato. Ah. Se venció el contrato y yo le dije a Caterine, hace ocho meses, necesitamos firmar el contrato. Renovarlo. Exactamente, renovar el contrato de los ocho, el año en curso. Ok. Y la señora Margarita sí te daba recibo. No, sí, la señora Margarita me daba mi recibo. Estaba legal, todo legal. O sea, ¿qué excusa te ponía, Caterine, para no darte un recibo y para que doña Margarita no fuera a cobrar la renta? Que su mamá estaba enferma y que no había dejado la firma de los recibo. Ah. Eso fue el tema del principio. Pues te voy a decir que han falsificado demasiadas cosas, nosotros ya estamos investigando y sí te voy a pedir algo bien personal. No vuelvas a pagar un solo peso a menos que sea directamente a doña Margarita y con una renovación de contrato en la cual nosotros pues vamos a apoyar a doña Margarita para que pueda hacerlo, porque además de que es injusto no estar recibiendo el dinero, pues están haciendo algo ilegal que puede comprometer a todos. O sea, ¿qué garantías tienes tú, no? ¿También? Ninguna, ninguna. Inclusive yo se lo comenté varias veces. Necesito, por favor, los recibos porque también a mí, mi esposa me los pide. Se está haciendo un problema, o sea, se está haciendo, ella está provocando ya una situación ya más arriba o más allá de todo, porque ya también cuando me dice mi esposo, ¿qué pasó con los recibos? Claro. ¿Dónde está el contrato? Claro. Ahora, ¿sabes que tú puedes demandar como inquilino todo ese tipo de situaciones? Y te voy a decir algo, te animo a que lo hagas, porque con esa demanda estarías apoyando estarías apoyando a la dueña del predio que es doña Margarita. Por supuesto. O sea, están usurpando una identidad, están cobrando dinero, aquí acaba de admitir que ella lo estuvo cobrando, así que ya cuando menos tenemos una prueba, ¿no, David? Siempre va a robustecer cuando hay una persona que es víctima solamente de su hija y de todas estas inconsistencias, pero lo has dicho bastante bien y el delito es cobranza ilegítima. Esta cobranza ilegítima es el delito que se lleva a cabo por una persona que no tiene la capacidad ni mucho menos un objeto para llevar a cabo un cobro en perjuicio de alguien. Por otro lado, el fraude, que son cuestiones completamente diferentes, al que aprovechándose de un error, la falsa apreciación de la realidad, aumente su patrimonio o en perjuicio de otra afecta a alguien y se allegue de un ingreso, es fraude también. Son perspectivas completamente diferentes pero muy sustanciales. Entonces, las dos van a robustecer en este sentido a la señora Margarita, pero es importante que contemos con dos testigos que son en este caso ustedes dos que han colaborado de esta manera con la señora Margarita y naturalmente esta demanda en cuestión de arrendamiento o de comodato porque también ella se encuentra en un estado de vulnerabilidad. Si en algún momento si han actuado así en contra de la señora Margarita, su hija y su esposo, ¿qué le puede esperar a alguien que tiene la posesión de ese inmueble? Claro, pues vamos a hacer lo correcto si te parece bien, Lisbeth, vamos a hacer la renovación del contrato, vamos a contactar por supuesto a Margarita para que se haga todo legalmente correcto y que tú el próximo mes pues se lo hagas llegar a la señora en su propia mano como lo hacías anteriormente. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, Rocío, y de verdad que sí me apena mucho esta situación con la señora Margarita porque ella es una muy buena persona. O sea, yo nunca tuve ningún problema con ella como ahorita. Ni lo vas a tener, es más, ni lo tienes porque ella sabe exactamente lo que está pasando con todo esto y que eres una buena inquilina que siempre lo fuiste y te engañaron, pero también así como te engañaron a ti, la engañaron a ella y sí es importante poner las cosas como son y en evidencia a quien tenemos que poner en evidencia para que no se sigan cometiendo fraudes, ¿no? Yo quiero comentarte, yo quiero comentarte algo, Catherine, siempre cuando iba con su mamá porque ella me la presentó, la señora Margarita la llevó. Yo creo que por eso abusó Catherine del momento. Se dio cuenta de los ingresos y demás. Exactamente, la señora Margarita me la llevó a presentar como su hija. Es su hija. Yo por... Exacto, pues es su hija. Es su hija. Ahora, tú tienes, tú tienes, tú tienes mamá, Liz, ¿o no? Sí, es de ella, sí. ¿Le harías esto a tu mamá? Jamás, jamás. Es que es inconcebible, ¿estás de acuerdo? Jamás, sí. Sí, sí, Rocío, es una persona grosera porque con su mamá siempre le estaba regañando, la trataba mal. Porque mi mamá sí se portaba mal con uno. Yo nunca vi a la señora Margarita portándose mal con ella. esto está mal, me aventaba la comida. Nunca la vi portándose mal con mi hija. Liz, te agradecemos muchísimo haber tomado la llamada y bueno, estamos en lo dicho de que se puede hacer la renovación del contrato y demás. Muchas gracias, Rocío, y cuento también que puedo contar con su apoyo. Por supuesto que sí. Claro que sí, para eso fue la llamada. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Haya sido lo que haya sido tu mamá contigo. Vamos a suponer que haya sido una pésima madre porque las hemos tenido en foro. Creo yo que ni así tendrías ningún derecho de comportarte de esta forma tan venenosa, tan cizañosa con alguien que te dio la vida. Tu comportamiento tiene mucho que ver con quién eres tú, no con cómo son contigo. Pero es que yo no he hecho nada, Rocío. ¿Y a consecuencia de esto? O sea, yo no he hecho nada. Ella cuando me dijo del dinero de los departamentos, pues de ahí se tuvo que pagar lo del asilo. Y después ella me dijo que metiera a mis hijas a unas escuelas de paga para que también de ahí se pudiera... Ella te dijo todo eso. Sí, claro, porque ella quería su nietas. Por eso se me hace raro que digan que mi hija... Si alguien yo revisaría como terapeuta que soy y soy terapeuta profesional recibida, es la salud tuya y de tu esposo que te acompaña. Rocío, ¿visto fue? ¿Visto fue? ¿Visto fue la propiedad de Margarita? No. Aparte de que la vandalizó antes, que los vecinos vieron y también mis hijos vieron como para que la espantaran. Y con eso agarraron y se la llevaron al cuartucho que tiene... ¡Claro! ¿Y de pruebas? ¡Claro! 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 Y ahora que tenemos todos los elementos de esta historia, pues manos a la obra. Vamos a actuar y vamos sobre todo a proteger a quien debemos proteger, que es doña Margarita. Y está aquí. Adelante con ella. Bienvenida, Margarita. Buenas tardes, Rocío. Buenas tardes. Por cierto, sabemos que anda usted ya necesitando silla de ruedas y esa silla de ruedas es para usted, se la puede quedar. Es de parte de nosotros. Gracias a usted. Bueno, es una nueva, pues, pero ¿dónde está? ¿La tienes, Dante? ¿Quién la tiene, Dante? Sí. ¿Sí? Ok. Bienvenida. Buenas tardes, Rocío. Reconoce todo lo que dice su hija. Pues a mí me da, la verdad, siento vergüenza el estar aquí. ¿Por qué? Pues por todo lo que me ha hecho mi hija. O sea, no es posible que... Ella dice que tú no estás... ¿Me permites hablarte de tú? Sí, claro. Que tú no estás en plenas facultades, que tú tienes demencia senil y que, bien importante, que tú pediste ir a la silla. ¿Es verdad? No, Rocío, ¿cómo crees que yo le voy a pedir un asilo si yo tenía mi casa y tenía mi departamento? ¿Tienes? Sí, pero estaba sola, mamita. Pues, ocupada por ellos, pero tienes... Ella me lo ha quitado, sí, o sea, yo tengo mis bienes, yo tengo mi lugar donde vivir y tengo de qué vivir. A ver, ¿te lo quitó con engaños? Me lo quitó con engaños. Claro que no, mamá. Bien claro que necesitas tener esto y te vamos a ir acompañando en todo el proceso. Investigamos, sabemos que no tienes un familiar a quien recurrir y quien te pueda ayudar con todo este tipo de citas, todos los procedimientos y demás y nos ponemos a tu disposición para poder hacerlo. Por eso ella también se aprovecha porque ella sabe que no cuento más que con ella. Bueno, hoy cuentas con nosotros y es importante y ya se lo hice saber a ella. Ahora, ¿fue tu voluntad entrar al asilo? No, tampoco. ¿Cómo entraste al asilo? Ella y mi nieta me drogaron, ellas me drogaron. ¿Cómo te drogaron? ¿Qué es eso, mamá? Mira, me invitaron a comer. Por favor, silencio. Me invitaron a comer y me dijeron, vente, yo pensé que íbamos a hacer las pasas que todo se iba a solucionar porque al final de cuentas es la única familia que tengo con quien yo quiero estar, con quien yo quiero contar, con quien yo quiero vivir. ¿Las pasas por qué? Yo sé que tú en algún momento llegaste a creer, obviamente, este, ayudada por Jocelyn, que tu hijo, Katherine, perdón, que Katherine, que tu hijo pudiera tener las escrituras en su momento. ¿Ella te hizo creer? Ella me hizo creer que mi hijo se las había robado. ¿Y tú te peleaste con tu hijo? Yo me peleé con mi hijo. ¿Dejaste hablar con él? Sí, no nos hablamos, él falleció y pues yo también me he quedado con eso, de que ni siquiera pude despedirme de mi hijo. No pude tener la tranquilidad de, pues, un perdón, o sea, pedirle perdón porque yo pensé que él me había robado todos esos documentos. ¿Y eso es? Tristemente, te diste cuenta que no. Fue la que se los robó. Pues mira, fíjate, cómo es tan fácil de razonar, ¿no? Katherine estuvo insistiendo constantemente en que era el hermano quien estaba haciendo mal uso de las escrituras y de todo. Y al final del día, pues, la que estaba tramando todo esto era ella. Ahora, ¿qué hacer, Fraga, cuando hay tantas personas que no se han despedido de sus seres queridos? Y ni siquiera voy a hablar de una situación como la que está viviendo ahorita Margarita, de una disputa, de un malentendido, un accidente, sino la pandemia. Nos enseñó muchas cosas, ¿no? Muchas personas entraron a los hospitales y ya no salieron, no se pudieron despedir de sus seres queridos. ¿Qué hacer ahí? Un factor muy importante que se presentan en los duelos patológicos, como en este caso de Margarita, es la culpa. Entonces, si tiene esta culpa, Margarita tiene que trabajarlo en un proceso terapéutico, yo me doy como... ¿Te sumas? Me sumo, perdón, a esto, Margarita, para que puedas cerrar ese ciclo con tu hijo, porque también te está enfermando esa culpa que traes cargando. Además, toda esta situación que está viviendo con su hija. Lo más importante es ritualizar una despedida y cerrar un ciclo. Eso es lo que siempre les recomiendo a los pacientes. ¿Cómo? Escribiéndolo, imaginando que está ahí su ser querido, pidiéndole perdón, expresando todo lo que... Como si estuviera presente. Claro, se le llama ejercicio de la silla vacía. Imaginar que tu difunto está frente a ti, sentado, lo haces en presente. Sí, en presente. Y expresar absolutamente todo. Llorar, hacer lo que tengas que hacer y decir. Porque hay que depurar esas emociones, ya que las emociones no depuradas se vuelven enfermedades. Y el estado, como se ve Margarita, pues sí tiene muchas cosas que supongo que expresar, que decir y que también trabajar con su hija Caterina. Claro. Bueno, eso por un lado. Por otro, te llevaron al asilo indebidamente. Me llevaron drogada al asilo. En contra de tu voluntad. O sea, ese día cuando me invitaste a comer, cuando me invitaste a comer, con la niña, cuando me invitaste a comer con la niña y ella, Marta, es testiga, porque mira, me dijeron, vamos a comer. Yo no quería comer, pero mi nieta me decía, vente, vamos al baño. Bueno, fuimos al baño. Cuando volvimos, había un vaso con agua. Tómate, aunque sea un agüita con nosotros, porque ellas sí estaban comiendo. Yo les dije que no, gracias. Ándale, abuelita, tómate, aunque sea el agua. Un agua, agua no. Agua de sabor. Yo les pedí una mamá. Cállate, yo le dije, bueno, me decía, Nango, decía, tómate el agua con nosotros, vamos a... ¿No te supo raro el agua? La verdad, no, no me supo rara, no me supo rara, pero algo le pusieron, porque cuando yo desperté, yo ya estaba en el asilo. Yo ya estaba en el asilo, y tú crees que no me duele, Rocío, que mi nieta la hayan obligado, porque seguramente ella la aconsejó y lo obligó. Mi nieta y yo nos queremos mucho. Yo no creo que ella por su voluntad haya participado en eso. O a lo mejor ni ella supo, ¿verdad? A lo mejor no supo. Vamos, vamos al baño, a lo mejor ella puso algo en el agua. Vamos a pensar y desear que no haya sabido y que no la hayan involucrado en algo así de grave, porque además de ser una nena inocente, no se merece eso. No se merece. En verdad. Ahora, tu voluntad actual, ¿cuál es? Mi voluntad actual es recuperar mi casa, recuperar la renta de mi departamento. ¿Te estás escuchando, David? Yo le pido la ayuda al abogado, a ti. Con mucho gusto. ¿Por qué? Ve cómo estoy, Rosy, o cada día estoy más enferma. ¿Pero tú para qué quieres tanto, mamá? Ella sabía que yo ya estaba enferma. ¿Para qué quieres tanto, mamá? 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 Tantito, tantito, por favor. Tantito. A ver, mira, ¿sabes por qué quiere tanto? Porque le da la gana. Porque es de ella. ¿Para qué tanto? Porque es su propiedad y porque ella lo trabajó. se lo va a dejar a mí porque yo soy su hija. ¿Qué crees? Ya para salir de dudas, ¿le piensas dejar algo de lo que vas a recuperar? Pues así como se está comportando, ¿no? Mamá, ¿no? O sea, sí, todo lo mismo. Yo no le veo intenciones de que se comporte mejor. ¿Y quieres un consejo? Tómalo bien o tómalo mal. Yo no le dejaría nada y me lo gastaría todo. ¿Para ahí? Dos, Es que yo ya lo que quiero es invertir en mi salud, Rosy, o sea, ¿sabes que es justo? La silla de ruedas en la que me llevan al hospital me la prestan los vecinos. Así es. Ahora que me caí, la muleta con la que ando, me la consiguieron con los vecinos. Lo sé. Ella dice que me pagó un dinero por la casa, no me pagó nada. Lo sé. Hablamos. Me ha hecho firmar documentos. Hablamos con tu inquilina y tu inquilina ya se puso de acuerdo con nosotros. Tienen que renovar un contrato que te vamos a ayudar a hacerlo para que la renovación sea de acuerdo a lo que ustedes estipulen y ya no va a entregar ni un mes más de renta a tu hija ni a Víctor. Te lo va a entregar directamente a ti porque tú eres la propietaria de esos bienes. Ojo, tú eres la propietaria de esos bienes. No, 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 no. Soy la propietaria. Escucha, por favor, a David. Es importante que le escuches sobre los pasos que vamos a dar. Lo primero, sugiero que se haga una investigación en el registro público de la propiedad para poder tener una constancia precisamente de qué es el último movimiento y de cuál fue la última transmisión de derechos sobre las casas, departamentos o cualquier otro bien inmueble que tenga a su nombre. Derivado de esto, y si siguen estando a su nombre y no ha habido ninguna modificación, sigue siendo la legal propietaria. En caso de que exista una irregularidad, haya cambios que llamen la atención como el hecho de haber transmitido la propiedad a otra persona, ya sea su hija o sea Víctor, evidentemente habría que rastrear precisamente las escrituras y todos los documentos o contratos privados o sea lo que sea que supuestamente se haya firmado por un lado o por otro. Habría que iniciar un juicio ordinario civil en donde precisamente se vaya a nulificar este acto jurídico toda vez que estuvo ausente su consentimiento y su voluntad. Derivado de una afectación, delitos en contra de la salud y todos los hechos que ya conocemos, pero sí es importante que el tiempo nos ayude y que usted también en la disposición que tenga lleva a cabo y emprende estas acciones legales porque entre más tiempo pase a veces es mucho más difícil reconstruir los hechos. Claro, y voy a pedir dos favores. Uno a Marta para que nos ayude cuando tenga que estar acudiendo a el notario público que va a ser próximo ya. Sí, es que ya va. Citas legales, médicas, lo que sea, pues que nos apoyes con esa parte y con tu experiencia por supuesto como cuidadora yo creo que no tendrías ningún inconveniente, ¿las dos? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Incluso yo estoy preocupada, Rocío, porque Margarita me ofreció una ayuda a raíz de que se... Ya salió. A raíz de que se... Sí, de que pierdes el empleo. Ella me dijo que en cuanto pudiera recuperar sus rentas me iba a ayudar mensualmente. Pero pues eso se puede hacer. Yo por mi edad no puedo conseguir trabajo tan fácil. Entonces ahorita me he estado dedicando a cuidar niños, hacer qué hacer. Pero eres enfermera y al final del día... A ver, señores, por favor, por favor, no apareció nada indebido aquí. Yo al contrario quiero sugerir indebido lo que han hecho ustedes de verdad y muy. Si tú necesitas una enfermera y ella es enfermera, pues pueden hacer ahí un deal, un acuerdo. Pero es obvio que yo para tener una cuidadora necesito tener el dinero para pagarle. Tenemos que recuperar tus bienes para que tú puedas entonces vivir holgadamente y puedas tener también a una señora que sabe cuidarte y que además te ha acompañado y ha sido bastante empática contigo. Una, dos... Quise ayudarla desde siempre. Si quieres irte a un asilo o no, pues tú sabrás, pero si tienes una casa, pues disfrútala y si no vende las cosas y vete entonces al asilo de tu preferencia a convivir con quien tú quieras. Esa va a ser tu decisión, pero lo más importante y es una pregunta bien, bien fuerte. ¿Estás dispuesta a denunciar a tu hija? Pues es que yo la amo, Rocío, yo la amo. Es lo único que me queda. Si no la denuncias, no puedes recuperar nada. Pues es que sí lo sé y sí, sí, sí tengo... O sea, sí quisiera, sí quisiera denunciarla, pero puede más el amor que tengo por ella. Entonces no quieres denunciarla. Pues si no la denuncias, a ver, si no la denuncias, ¿puede recuperar sus bienes? Por favor, a ver, escucha, si no la denuncias, ¿puedes recuperar tus bienes? Esa fue mi pregunta, David. Son acciones legales completamente diferentes en la vía penal que en la vía civil. En la vía penal hay una denuncia por la comisión de los delitos que platicamos al principio. Y se siguen por oficio porque es una persona vulnerable de la tercera edad y casi en un estado de indefensión. Pero... Perdón, paréntesis, ¿qué quiere decir se persigue por oficio? ¿Lo sabes? Pues claro, no. Ok, que a pesar de que tú no quieras denunciar el delito, el delito per se ya es perseguido por ley. O sea, que no hay manera de que te retractes o que digas, ay no, eso no ocurrió, no importa si denuncias o no, la ley se encarga de, ¿cierto? al final el único que tiene la capacidad para poder determinar que se ejerza o no una acción penal es el Ministerio Público y no como en el caso de la vía civil, cuando nosotros podemos desistir de una acción legal o desistir de la instancia, que es precisamente la autoridad. Son efectos completamente diferentes, pero en el fondo son lo mismo. Pero ahí sí nos corresponde a nosotros como actores de una demanda. En la vía ordinaria civil sí es cierto que podría y tendría que demandar a su hija para poder requerir todos estos elementos, factores, pruebas y al final de un procedimiento en una sentencia una resolución que le devuelva los bienes a ella. Esto no significa que su hija va a terminar en la cárcel, siempre y cuando el Ministerio Público no acredite bajo su vista que existió algún delito, ya sea fraude, abuso de confianza o cualquier otro. Así que hay mucho que pensar, Margarita, y hay mucho que hacer. Vas a estar entretenida los próximos días o semanas. Sí, Rocío, pero es que de verdad yo quisiera que me diga ella por qué me tiene tanto coraje, por qué me odia tanto, si yo siempre le he dado lo que puedo. ¿Tú crees que lo sepa? Ya tengo años viuda. ¿Tú crees que ella lo sepa? Pues yo supongo que sí, porque yo siempre le he tratado bien. Porque ya estás vieja y a todos te van a creer y entonces el dinero que yo te di y los papeles que tú me firmaste. A mí no me diste ningún dinero. ¿Dónde está el dinero? Sí te lo di, mamá. Si yo tuviera el dinero, tendría dinero para que pudiéramos recuperar tus papeles, mamá. Si yo puse lo demás de mi dinero, yo te quiero mucho, mamá. Si tú tuvieras que pudieras tener estas dos par de víboras, mamá. A ver. Por favor, por favor. Si eso es querer a una madre, ¿qué será odiarla? Sé sincera contigo misma. Así mejor no la quieras, ¿no? Pero es que ahorita defiende más a ellas, eso no está bien. ¿No? Porque yo en su momento yo le di todo. ¿Tú de qué le diste? ¿Problemas? ¿Por qué problemas? ¿Y estar metiéndote en su casa? No, usted me está diciendo que Mica ya ladró. Ok. Que yo ya soy... Mujer, todo ira. Mujer, estás advertida y tú también. Entonces, porque ya está grande y mi dinero... No va a ser, no va a ser nadie. Y el dinero de la casa... Escuchen, soy yo la que va a pedir la investigación. Es más, ya la pedí, ya están trabajando en ella. Yo estoy aquí por algo. Yo también estoy aquí por algo. Estoy aquí para hacer justicia y estoy aquí para defender a tu mamá y que tu mamá recupere sus bienes y que sus bienes haga lo que se le pegue la gana. Si ella no sabe cómo defenderse y está pidiendo nuestra ayuda, adivinen qué. Mi obligación es ayudarla. Así que, señores, están advertidos, no es su mamá contra ustedes, es Rocío Sánchez Azuara contra ustedes. He dicho, gracias por haber venido, aquí estamos, cuentas con nosotros y ojalá que tengas una plática y aprendas a poner límites sanos por amor a ti. Laura, siéntate con ella. Hazle entender lo que a veces para cualquier madre es inexplicable. Claro que sí, Rocío. Lo normal, lo natural es que como madres y como seres humanos, como hijos, tengamos este amor incondicional y desmedido hacia nuestros progenitores. Lo antinatural es esto que acabamos de ver, despojo de pertenencias, odio, rencor, reproches, mentiras, sin razón, pisotear a una persona que nos dio la vida. Dios mío, eso es inconcebible y público. inaceptable. Si Dios, si usted lo permite, nos vemos mañana. Gracias, David. Gracias, Fraga. Y en verdad, este mantra no es solamente una frase. Es algo que yo creo que si lo aprendemos a discernir y a trabajar, entonces va a aparecer. Y vamos a comprender que cuando aprendes a reparar tus heridas, estás listo para recibir el amor más puro y transparente. Cuando estés ahí, permite que esa luz por la cual has trabajado ayude siempre a brillar a otros. A eso venimos, señores, a ayudarnos, a sumar. Feliz fin de semana, pásenla increíble y si Dios y usted quiere, aquí nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!